Bullsign Muy buenas gente de YouTube Como estamos el dia de hoy, les saludo nuevamente a su amigo JaviFran Y hoy estamos con otro videoblog Y hoy vamos a hablar acerca del tema este que esta sonando mucho En todos los pinches videos de YouTube No hay video de YouTube donde no veas que un pendejito te comente Puto rata, eres un niño rata, eres una rata, 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 rata Por todas putas partes cabrón La pregunta es que significa para ustedes un pinche niño rata Osea yo no lo entiendo, ahorita no lo entiendo Y me gustaría que alguien me saque de la pinche duda Yo tengo mi propia idea respecto a ese tipo de situaciones Que son ese tipo de chamacos Ya te sacaron la definición de pinche niño rata Incluso ya tienen hasta la edad que abarca el ser un pinche niño rata Que pedo gruesa madre Osea dentro de 8, 10, 11, 12, 12, creo que hasta 13 años es el máximo Donde ya puedes brincar al siguiente nivel y ya no ser una pinche rata Ya no se que después de 13, 14 años ya no se que madre vas a ser Pero lo que mas me caga, me caga, me caga Es que definen como niño rata a una persona que se dedica a jugar Que si te ven jugando Minecraft, que eres niño rata Que si te ven jugando Call of Duty, eres niño rata Que si te ven jugando Nerd for Speed, eres niño rata Osea ya por todo, por todo, eres un pinche niño rata Osea que pedo, puras mamadas se les ocurre a estos pinche chamacos de ahora Un pinche chamacos que no tienen absolutamente nada que hacer En sus putas casas En vez de que se pongan a agarrar puto libres Pongan a estudiar y en vez de estar aprendiendo mamadas Se dedican a inventar mas mamadas Mi definición de niño rata Bueno, yo siento que estos tipos de personajes O estos personajes Son unos, si son niños Obviamente son unos de cierta cantidad de niños Pero que no mamen Que dejen de decirle rata a todo cabrón que se les ponga enfrente Osea, que si ven comentándole el video De alguno de sus fases Eres un puto niño rata Cabrón, cuando el puto niño rata eres tú O el pendejo eres tú Porque tú estás quedando mal wey Osea, tú tienes la puta Son cabrones que hasta ni siquiera ponen sus pinches imágenes Sus chingadas fotos en sus perfiles de YouTube Son los típicos cabrones Lo más cargado es que por uno pagan todos Osea, la mayoría de los cabrones tienen sus chingadas imágenes de Minecraft Y chingó su madre Ahí empiezan las mamadas de que todo mundo es niño rata Osea, cabrón Que nadie tiene derecho a jugar el puto juego Que se le pegue la gana Si, osea, si Todos tenemos el derecho de jugar el pinche juego que queramos Así sea Minecraft, Mario Bros, un Fire Mario Lo que quieras ¿Qué tiene? Osea, no te va a afectar en absoluto A ti O tú que consideras niño rata La persona que está jugando el juego que a ti te molesta No mames Si no te gustan los videos que tú ves O porque un cabrón subió un video Y no te gustó Como lo hizo O como lo editó Que porque es un video muy feo Cabrón Dedicate Osea, evítate el puto comentario Y vete a ver otro pinche video de alguno que te guste Sé que muchos se van a encabronar Y me van a empezar a tirar mierda en este video Lo sé Pero la neta Si chiviera que Existe gente tan cabrona como esta Osea, nomás cagados Son niños Osea, los pinches niños Yo nunca he visto un cabrón de cierta edad ya Marreo Osea, grande Digamos Puta, haga un comentario Pendejo Normalmente este tipo de personas Comentan dependiendo a la gente a la cual están ofendiendo Esos tipos de chamacos Ahí es donde se nota la diferencia De edades Esos chamacos simplemente entran a joder gente Independientemente de que no sé si también sean unos pinches troles Igual pueden ser considerados troles Porque la verdad solo se dedican a ser puras mamadas Cosas sin sentido Sus pinches insultos todos pendejos Osea He visto cabrón lo que La mayoría de esos tipos de chamacos Desgraciadamente, desgraciadamente Manchan mucho a los españoles Porque he visto muchos, muchos españoles Que se andan mentando la madre entre ellos Y diciéndose ratas entre ellos mismos Esta pinche definición de niño rata se regó Puta, como agua podrida por todos lados Osea, todo mundo ya Ahorita Cualquier pendejada Eres un niño rata Y ese cabrón es un niño rata Ese cabrón jugando LOL Es un niño rata Osea Toda la puta madre son niños ratas Cabrones Dejen de dedicarse a decir mamadas Mejor pónganse a hacer algo productivo Empiecen a pensar O que inventar algo que les beneficie No creo, no creo, no creo Que a ti y no te hayan llamado niño rata Te preguntaras puta Y a mi por qué me dices niño rata Es que yo no juego minecraft Osea, que tiene que uno juega minecraft Que tiene de malo jugar minecraft No lo entiendo Osea, jugar minecraft te hace niño rata Yo creo que no Osea, jugar minecraft no te hace niño rata Simplemente es un pinche juego A ti te gusta Es como si yo te dijera Puta, ves videos en youtube Puta, eres un niño rata Todos, todos van a ser niños ratas De adelante todos son niños ratas Porque infinidad, miles de millones de personas Ven en youtube Osea, es una pendejada total Decirle o darle ese señalamiento A una persona Así que chavales mejor Evitense pedos Vivamos en paz Llevemos la fiesta en paz Este es el pequeño conseguito Que yo les quería ayudar Por favor, dejenle decir Mis amadas De que todo mundo De niño rata Por cualquier pendejada No mamen La caga Quedan muy mal Diciendo esas mamadas Y recuerda Nadie Pero nadie Es Una rata Donde sea rata Son los cagrónes Que se dedican a entrar Las putas casas A robar Esos y weputas Si son ratas Para que vean De ahí hay grandes chicos Y hasta ancianos Pero nada más Ahí En youtube No existe Ningún tipo de niño rata En youtube Existen Chamacos Inmaduros Así que gente Este es el pequeño video de hoy Si te gusto El video Dale manita arriba Si no te gusto Ni pedo Méteme un dislike No importa La ventaja es que Este mensajito Va a llegar a varias personas Así que Nos estamos viendo En otro video Chau gente